Son las 9 y 42 en mi reloj, Alejandro. 9 y 42. Y es momento de compartir una importante comunicación telefónica. Efectivamente. Vamos a charlar con... Con un gran amigo, un gran amigo. Qué bueno, qué bueno eso. Un gran amigo que en su momento incluso hasta tenía un espacio acá en Canal 11. Y bueno, así que bueno, le damos las bienvenidas. Está bien, está bien que me cuente, está bien que me cuente. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están? Gabriel, antes de arrancar esta nota que ya sabemos cuáles son los fines y los motivos, yo te pregunto realmente, yo estoy preocupado, estoy preocupado porque realmente a mí, no sé, me preguntan más, me dicen, por el estado del tiempo que por los otros temas. Entonces yo digo, ¿y cuál es el tema que preguntan? ¿Y cuándo va a nevar? Así que bueno, esperen que aparezca Gabriel Caramagnan. O si no, lo vamos a tener que tener al piso. Gabriel, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Sí, a ver, nieve. Nieve es la que tuvimos. Sí, ya tuvimos nieve. Por ahora no hay otra nevada más que la que ya tuvimos y bueno, habrá que esperar en los próximos, te diría después de los próximos cuatro o cinco días a ver si sucede algún nuevo mes. Hay esperanzas. Sí, seguro, todavía estamos en pleno invierno, no es que se acabó la nieve ya en definitiva. Pero no hay pronóstico concreto de nevada, por lo menos por los próximos cuatro días. Eso no se ve. Sí se puede ver precipitaciones que se van a dar a lo mejor mañana, martes, en algún momento de la mañana. Pueden llegar a ser agua nieve, nevada, arriba de los 400, 300 metros. Pero no hay nevadas en la ciudad, por lo menos en los próximos cuatro o cinco días. Bueno, así que esto seguro le va a dar una enorme tranquilidad a aquellos amantes del esquí que están llorando para que nieva un poquito más. No, porque obviamente una de las cosas que se han comentado al respecto de los que van a esquiar a Ale y que comentaban a la mancha es que la nieve estaba muy dura, ¿no? Y que esto no permitía, bueno, deslizarse como suelen hacerlo cuando hay mucha más nieve. Así que estaban esperando de que nevara un poquito más en estos días. Claro, un poco más cantidad de nieve en este caso, pero... Sí, la verdad que desconozco la cantidad, pero sé que, a ver, arriba de los, ya te digo, de las cotas medias, hay buena cantidad de nieve. No sé la calidad de cómo está la nieve, ¿no? ¿Y qué, en cuanto al pronóstico, al clima, qué es lo que se espera para estos días? Bueno, ya mencionaste algo, adelantaste con el tema de que dentro de cuatro días no va a nevar. Así que, bueno, ya nos vamos preparando, pero ¿se espera algún otro evento más climatológico? Lluvia, viento... En términos generales se espera. Por ejemplo, hoy que el tiempo continúe con nubes variables, algo ventoso del sector sudoeste, es bastante fueguino el día de hoy, ¿no? Un poco de sol, un poco de nubes, un poco de viento. Sí, sí, sí. El día de mañana hay una pequeña perturbación que va a traer aumento de nubes temprano. Pueden darse, como te decía, algunas precipitaciones en forma de lluvia o agua-nieve, en el mejor de los casos, y nevadas, que son débiles, pero a partir de los 300, 400 metros. Bien. Hacia la tardecita tiende a mejorar el tiempo, pueden darse algunas heladas hacia la noche del martes, y mañana del miércoles. Bien. Ahora bien, el día miércoles, al transcurrir el día miércoles y el día jueves, comienza a aumentar el viento del sector norte, pueden volverse a dar algunas ráfagas algo intensas, especialmente el día jueves, y nuevamente algunas precipitaciones en forma de lluvia en la ciudad, y nevadas, pero arriba de los 600 o 700. Estas nevaditas también pueden, o estas precipitaciones pueden durar jueves y viernes, ya te digo, en la ciudad en forma de lluvia y en alta montaña en forma de nieve. Bien. Es decir que, bueno, tenemos que acostumbrarnos a estos cambios, y no esperando una gran nevada, ¿no? Como para resumir, en este caso, con respecto a lo que pasa con la nieve, ¿no? Que es lo esperado por las vacaciones de invierno, la afluencia de turistas, y demás que quieren hacer el deporte tradicional, que es esquiar, ¿no? Tal cual. A ver, te vuelvo a repetir, en la ciudad no se esperan ni grandes ni chicas nevadas. Claro. Por lo menos para los próximos cinco días. Sí se espera que pueda haber acumulación en montaña arriba de los 500 metros en los próximos cinco días, tanto con la precipitación de mañana, como con la precipitación que se puede dar el jueves y el viernes. Gabriel, y siguiendo con el tiempo, como buen meteorólogo que sos, realmente vos me imagino que estarás cotejando con otros profesionales al respecto, por tu interés propio, ¿qué es lo que pueda estar pasando en esta temporada del año con este invierno tan benévolo, no? ¿Ha pasado antes? ¿Qué descubrís o qué compartís? Mirá, lo que se ha estado viendo en función de lo que está pasando, como vos decís, Manuel, es que no hubo, hace rato que no hay invierno con estas características. Exactamente. Es más, desde que yo tengo memoria de que vivo en Tierra del Fuego, hoy lo comentaba, no tengo memoria de un invierno de tan poca nieve. A lo mejor registros anteriores al 90, a lo mejor habrá alguno. Yo no los tengo, pero ya te digo, desde que yo estoy viviendo en Tierra del Fuego, no recuerdo un invierno con tan poca nieve. ¿Y chequeás esto con otros compañeros tuyos que también se dedican a estudiar el tema? No, no lo chequeé, quizás, tampoco hay muchos datos históricos al respecto, o sea, a veces se han perdido datos, el CADIC, yo no sé desde cuándo, es que ellos se están registrando las nevadas, pero no tengo datos muy atrás como para verificar si, por ejemplo, no sé, en el 1920 o el 1930 se había producido algún evento de esta característica. Interesante, ¿no? Bueno, te la dejo picando si querés porque nosotros vamos a seguir charlando, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. A ver, el tema es que a veces cuesta conseguir esos datos, Manuel. Sí, no, seguro, seguramente, seguramente. Pero por lo pronto agradecemos el aporte, Gabriel, que nos haces cada mañana, ¿no?, en nuestro programa para informarnos sobre el pronóstico, el estado del tiempo, que es lo que la gente necesita saber. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gabriel, un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, momento de compartir ahora sí más información relacionada con los aeropuertos. Cómo viene el arribo, el despegue de los aviones. Sí, hay algo que la gente está esperando justamente en Usoña, en los datos del tiempo, y si llegan o no llegan los vuelos. Seguramente. Y más aún ahora, justamente con las vacaciones que te llegan los parientes, se van, los hijos, no sé, bueno, hasta ahora viene todo muy bien. Bueno, a ver... Como corresponde una dama, tiene que dar el pie inicial. Bueno, muy bien. Aerolíneas Argentinas anuncia, en este caso, el arribo de su vuelo. Me salió muy azafata esto, ¿no? El arribo de su vuelo, 1878, en hora, a las 8.10. Ajá, genial. 8.10. Bueno, el 4.442 de Elan, a las 8.30, arribó perfecto. El 4.444 de Elan, también a las 9.35. Acaba de arribar, si todo está... Sí, todo está perfecto, seguramente, sí, sí, acá la información es concreta. Y ahora, para los que vienen, Ale. Para los que vienen. Usted ya terminó el Delan. Todos los Delan, sí. Todos los Delan, vamos con Aerolíneas Argentinas, en este caso, el vuelo 1852, con procedencia del aeropuerto de Seiza, en hora, a las 13.05, sería el arribo de este vuelo. Así que, a prestar atención. Y déjeme seguir con mi línea aérea favorita. ¿Usted tiene algún convenio? Con la de yo, con la de tengo el corazón. ¿Usted me parece que...? Ponen tanto, para que encima uno agarra el vuelo del ADE y se conoce tal país. ¿Se ganó alguna promoción usted con el ADE? Bueno. El vuelo 420, dice, llega ahora. Ahora, ¿eh? A las 13.25, va a arribar, en realidad, el vuelo del ADE, después de hacer como 5 aeropuertos. Sí, más o menos, ¿no? Con toda la cronología que hay ahí. Exactamente. Vamos con Aerolíneas Argentinas, vuelo 1870, 15.25, el arribo anunciado. Bueno, y el último, el 1890, que viene desde Aeroparque, está pronosticado en hora, la llegada de 19.30, así que llega tranquilamente para la cena. Bien, sí, sí, casi un matecito y después la cena no viene mal. Bueno, muy bien. Vamos con Río Grande, en este caso, ¿no? El aeropuerto de Río Grande, que tiene sus arribos, estamos, a ver, la fecha de hoy, tenemos el arribo a las 10.30, 10.30 el primer arribo, y a las 18.20 la llegada del próximo vuelo. Hablamos del vuelo 1848. 48, claro. Y el 1844, que sale de Aeroparque, llega a las 18.20 a Río Grande. Bien, así que esas son las informaciones relacionadas con los vuelos. Muy buen dato este, porque el que pierde el vuelo a la mañana y acá no tiene, puede ir corriendo rápidamente hasta Río Grande y se toma el vuelo a Río Grande, para los apurados. Perfecto. Tenemos más información relacionada con los horarios de frontera, en este caso. Y sí, el que toma la posibilidad de irse por tierra. Frontera y barcaza. Frontera y barcaza. Bueno, vamos a ver, a ver qué nos informan en este caso. Los pasos fronterizos. Chile y Argentina, ahí estamos. Horarios de atención hasta el día 13 de agosto de 8 a 22 horas. Pasos fronterizos de Chile hasta el 13 de agosto, en el mismo horario. Abastecimiento de combustible normal. Dato importante. Y le comento algo, Manu. Nada de viento. No le puedo. Nada de viento. Esto es increíble, lindo, para aprovechar, viajar. ¿Cómo accedió esta información? Caramañán le mandó un Twitter. Y me mandó el Twitter ahí. La producción también está. Ah, mi vida. Me mandó el Twitter ahí, en este caso, a arroba em canal 11. Ah, bueno. No, no le puedo creer. O sea que pasar la barcaza en este momento va a ser un placer. Sí, es hermoso. ¿Vio cuando hay las toninas también que acompañan la barcaza? Y ni le digo. Ah, me tocó verlo ahora en el verano ocasionalmente. Es un espectáculo maravilloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, recordemos la página web, en este caso, donde usted puede acceder a todos estos datos que estamos comentando acá en esta mañana. www.canal11ushuaia.com.ar Y con esta información... Sí, mire, la página tenemos que destacar que están los programas, los servicios que mencionamos, las noticias principales de la provincia. Es muy completa la página y nos puede ver en todo el mundo. Y recordamos el hashtag del día de hoy, Manu. ¿Cuál es? Productores Fueguinos. Productores Fueguinos. Y tu opinión, obviamente, la podés dejar tuiteando con nosotros en arroba mcanal11. Ahí nos ponés la sugerencia. Acordate que son 140 caracteres donde vos podés destacar qué te parece la producción del programa, la programación, qué temas sugerirías, a quién te gustaría que nosotros entrevistemos y todo lo que querés saber porque esta mañana estás informado. Que no es casual, encima del hashtag, porque bueno, Productores Fueguinos, tiene que ver justamente con qué, con qué nosotros vamos a compartir en el programa de hoy invitados que tienen que ver justamente con la producción local. Sí, correcto. Así que nos van a comentar cómo se hace, cómo se produce y vamos a mostrar también los productos acá para que la gente, bueno, sepa las cosas ricas, además. Claro, y además que estuvieron participando en Buenos Aires, en otras instancias, ¿no? Qué bueno eso, que pudo salir lo nuestro a hacerse conocer en todo el país. Eso es buenísimo, realmente. Y que hay una marca registrada, una marca fueguina, eso es lo que hay que destacar. Y sí, obviamente, tenemos la marca, el sello de calidad, ahí está. Página web, vamos a recordar para que ustedes puedan visitarla, ver, si no tuvo la oportunidad de ver esta mañana, puede volver a ver el programa porque se suben todos los programas, las ediciones del noticiero, toda la programación de Canal 11 en www.canal11 con número ushuaia.com.ar. Y estamos viendo en estos momentos cómo está configurada la página, ¿no? Cómo sale la programación en vivo, el estado del tiempo, vamos detallando también otros servicios, CAPS, farmacias, todo lo que necesitas saber para estar bien informadito a la mañana. Si no tenés la posibilidad de encender el televisor, desde cualquier dispositivo lo podés hacer. Celular, tablet, ya no sé, compu... No sé, el aparato que inventen también vamos a estar. Seguramente. Y más ahora, si tenemos la posibilidad, yo estoy... Voy a averiguar, porque tengo que averiguar. ¿Es que salió esto que ahora se puede comprar los celulares 4G en 12 cuotas? Sí, baratísimo. Y porque tenemos... ¿Dónde? ¿Dónde? Y tiene que averiguar en los comercios de la ciudad. ¿Sí? Sí, 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 seguro. Yo ya he comprado en 12 cuotas, así que ya estoy endeudada. No, yo se... Puedo, yo quiero endeudarme. Porque compro otras cosas igual, no solamente, pero el 4G es genial. 4G, pero justamente para seguir la programación de Canal 11, de esté donde esté. Y está buenísimo. Eso es lo fundamental. Poder ver... Imagínese, sueño, por ejemplo, un día ir en la Erosilla, el Cerro Castor. Dígame, me estoy imaginando gráficamente... Agarro el celular 4G y pongo, a ver, quiero ver qué está pasando Canal 11. Ah, bien. Imagínese. Genial, es genial, es genial. Adelanto del próximo bloque. Por favor. ¿A quién tenemos? Tenemos a José Luis Artaza, secretario de Pymes. ¿Por qué? Porque justamente, como prometimos, vamos a hablar de la producción fueguina y quién mejor que él para que nos explique justamente en qué consiste esta producción de... Caminos y sabores. Y casquinos, sí. Caminos y sabores fueguinos. Bueno, quédese con nosotros, corte, y enseguida volvemos con Esta Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!